Uff, ¿sabes qué? Que dejemos el pasado atrás. Y tú lo que tendrías que hacer es no trabajar tanto. Buenos días. Buenos días. ¿Qué se le ofrece Don Liberto? Esto. Todo esto. Y como que Asilda está de vacaciones, pues me ha tocado también hacer la compra. No se preocupe, Don Liberto, que no dejará de ser usted hombre por hacer la compra. Desde luego que no. Sí, en mi época de estudiante ya cocinaba yo de vez en cuando y no se me daba nada mal. ¿Ah, sí? ¿Y cuál era su plato estrella? El bocadillo de chorizo. Vaya, pues igual no tiene usted que dar la receta. La verdad es que no adivino qué quiere hacer Doña Rosina con estos ingredientes. Un cocido, me ha dicho. El parecer es sencillo de hacer. Se ponen los ingredientes en la olla, se pone al fuego y en un rato está listo. Es fácil, pero no sé yo si tanto. Yo le voy a poner los ingredientes y luego le doy unos consejillos a Doña Rosina. ¿Qué le parece? Me parece muy bien, Lolita. Que ya hemos terminado con todo lo que nos dejó preparado Casilda. Y mucho me temo que vamos a tener que estar comiendo y cenando a diario donde Felicia. Ah, pues tampoco es tan mala idea. Seguro que Soliza a Felicia y hasta se lo manda a subir a la casa. Eso está muy bien, Lolita, que entre vosotras, entre las mujeres, quiero decir, se den consejos. Las unas de las otras. Pero, ¿acaso entre los hombres no se los dan? No, no. Nosotros tenemos que andar con mucho cuidado para no ofender al otro. Bueno, la verdad es que las mujeres sí que somos como más amestosas. Y afectuosas. Quiero decir, que nosotros los hombres, como muchos, pues nos podemos dar la mano, ¿no? Pero las mujeres, vosotras sois, no sé, os dais abrazos, caricias, mucho cariño, ¿no? Abrazos y caricias, bueno, depende. Entende. Pues yo no me voy a andar rumacos con nadie que no se me santo esposo, vamos. Hombre, ni yo. Sí, claro, que no es nada normal, ¿no? O sea, que sí, que las mujeres sois afectuosas y... Pero que tampoco tanto, ¿no? Como... Que... Carmen, pasame un kilito de garbanzos. Se me da. Sí. 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 Sí.